Muy buenas a todos chicos y bueno, Van Dijk ya disipa las dudas, ya ha dicho que el Balón de Oro se lo merece Leo Messi, vamos a ello Bueno pues ayer como sabéis abrí un debate yo, ¿no? De quién merecía el Balón de Oro, si Leo Messi, Salah, Mané, Van Dijk o Van Dijk Que es como dicen que se llama, yo digo Van Dijk y punto Y bueno, hay muchas dudas, ¿no? Hay mucha gente que dice Van Dijk, otra gente que dice Messi, otro Salah Todas las opciones son respetables, todas las opiniones son respetables y todas son entendibles Porque todas tienen un argumento, la verdad, bastante bueno, ¿no? Pues bien, ayer Van Dijk después del partido dijo lo siguiente, dijo Yo Balón de Oro, Messi es el mejor y se lo merece siempre Aunque no haya jugado la final, es el mejor del mundo Pero que por supuesto que si a él le tocaba ser Balón de Oro que iría a por él, como está claro, ¿no? Pero dicho eso, que el mejor del mundo es Leo Messi, que el Balón de Oro piensa que es para Messi, que es el mejor Que aunque no haya estado en la final, se lo merece, por lo cual, oye, yo creo que es un punto muy a favor a Leo Messi Que uno de los favoritos hoy en día, que es Van Dijk, están diciendo que el Balón de Oro es para Messi Porque sigue siendo el mejor, aunque no haya estado en la final Yo la verdad coincido con Van Dijk, coincido plenamente Y como dije, el año individual de Leo Messi para mí ha sido el mejor Es decir, no hay nadie que haya estado a nivel de Messi individualmente Que luego su equipo haya fracasado y que él también tiene cierta culpa, por supuesto que sí Pero es cierto que, vamos, si hablamos que el Balón de Oro es un premio individual Tiene que ser al mejor futbolista individualmente del mundo Y ese para mí es Leo Messi Van Dijk ha hecho un año estupendo, que también se merece estar ahí, por supuesto que sí Si lo dan a él tampoco es una locura, tampoco es una locura Yo no he dicho eso nunca, es decir, yo creo que es un gran central Para mí hoy en día el mejor central del mundo Y si por supuesto Van Dijk le dan el Balón de Oro A mí no me parece que sea una locura, creo que sería bien dado Pero es verdad que yo considero que Messi ha estado un poco mejor Y Van Dijk también considera que Messi ha estado un poco mejor Quizás lo diga un poco para quedar bien, etcétera Porque quedar bien esto también puede ser Puede ser que sea inteligente Y que se quite un poco de peso, un poco de presión Y decir, bueno, pues yo pienso que Messi es el mejor, no sé, no sé cuánto Que seguramente que lo piense, seguramente piense que Messi es el mejor del mundo Pero seguramente también piense que también se lo merece Entonces, bueno, voy a quitar un poco tal Voy a tirar de humildad y así quizás gane un poco más de puntos También puede ser, es una buena estrategia Por lo cual, bien Van Dijk La verdad que ayer son declaraciones que están muy bien Después de una final donde siempre te vienes un poco más arriba Donde sabes que eres de los favoritos, etcétera Pues la verdad, humildad de Van Dijk Es un futbolista que a mí por lo menos me cae bastante bien Lo que le he escuchado un poco hablar La verdad que se le ve con los pies en el suelo Se le ve con la cabeza bien amueblada Se le ve que es un tipo que no tiene ni una declaración mala Ni un gesto malo Se le ve que te apuntas muy buenas maneras Está claro que ahora en día ya es un presente Ya es una realidad Es el mejor central del mundo Pero todavía es muy joven Es decir, le queda muchísimo, muchísimo, muchísimo Y si continúa así puede ser una leyenda del fútbol Eso está clarísimo Vamos a ver qué pasa con el Balón de Oro De momento Van Dijk se ha posicionado Y ha dicho que para él el Balón de Oro sería para Messi Pero que bueno, que si se lo dan a él También iría a recogerlo Me parece raro también que un futbolista como él Que es de Liverpool, que acaban de ganar la Champions Etcétera, de este mensaje Que sí, que está muy bien Que su humildad Que quizás fue sincero Y piensa que es para Messi muy bien Pero pienso que también tendría que haber lanzado un poco El alza al favor de Salah o de Mané Decir, bueno, ya que yo no lo gano Yo pienso que también se lo merece uno de mis compañeros Como Salah o Mané, etcétera Yo pienso que debería haber dicho eso Es decir, yo soy Salah y digo Oye, ¿qué pasa? Que soy tu compañero y no me estás apoyando nada Es lo que yo pienso Bueno, quizás estamos acostumbrados a eso De que siempre tanto los de Barcelona, Madrid, etcétera Vayan a favor de Cristiano, de Messi Pero quizás este futbolista lo que es es sincero Quizás dice, pues que para mí el mejor es Messi Y se lo merece Messi Pero es raro, es raro que compañeros de equipo, etcétera No dé un poco al favor de Salah o a favor de Mané Me resultó extraño Igual son cosas mías Pero bueno, Van Dijk ya ha dicho claramente eso Que el Balón de Oro se lo merece Leo Messi Que siempre se lo merece Leo Messi Pero él sabe de sobra que va a estar ahí Que va a estar muy igualado Y este año el Balón de Oro la verdad promete Porque no se sabe si va a ser para Messi Si es Salah, si Van Dijk Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa con Holanda Que juega esos días con la selección, etcétera Y también vamos a ver qué pasa con Argentina En la Copa América Que ahí creo que se va a decidir muchas cosas Así que lo he dicho Dejad en los comentarios ¿Qué os parece las palabras de Van Dijk? ¿Creéis que es falsa humildad? ¿Creéis que no? ¿Qué es sincero? ¿Qué os parece que no nombre ni a Salah? Etcétera Dejadme en todos los comentarios Dejad en los comentarios ¿Qué opináis sobre esto? Por supuesto, dejadme like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal!